Saludos Master, Master One de Master One Music. Hoy vamos a ver la línea de productos de Kali Audio. Todos los productos de Kali Audio para que los puedas entender mucho mejor. En este canal hemos visto casi todos los monitores de Kali Audio, faltan algunos que pronto vendrán, pero son la marca de monitores que más te puedo recomendar en este momento. Monitores en muy buen precio y una calidad que por el precio no estás pagando eso, estás pagando por algo mucho más premium. Entonces si estás considerando monitores, Kali Audio es algo que te tengo que recomendar y hoy te voy a explicar cómo funcionan sus monitores. Empecemos. Hey Master, bienvenido a este canal. Acá estamos comprometidos en ayudarte, en guiarte, en acompañarte en tu camino como productor e ingeniero. Si quieres saber algo de grabación, de mezcla, de máster, de equipos, acá estamos para eso. Suscríbete a este canal que todos los días tenemos información valiosa y estamos preparando grandes sorpresas para ti en el canal, en contenido y en cursos. Comencemos de una vez hablando de Kali Audio. Kali Audio, ¿qué es? Kali Audio, si no lo conoces, es una empresa de monitores de California. ¿Por qué es tan importante Kali Audio? Porque los fabricantes de Kali Audio vienen de fabricar monitores de otras empresas. Trabajaron con muchas empresas grandes de la industria y lo que hicieron fue traer todo ese conocimiento y decir vamos a hacer monitores con la más alta calidad de la industria pero que no sea el más alto precio de la industria. Están comprometidos en ofrecer calidad sin que tengas que quebrarte el bolsillo. Los monitores de Kali Audio los he probado casi todos porque hay unos nuevos que no he probado aún, pero me encanta el sonido porque he puesto monitores de Kali Audio al lado de unos monitores del doble o del triple de precio y Kali Audio está ahí a la par. Incluso hay muchos videos en YouTube, puedes revisar, de ingenieros de mezcla y de mastering que son los muy quirúrgicos con su oído y han reemplazado monitores de $2,000, $3,000, $5,000 dólares por unos monitores más económicos de Kali Audio porque les ofrece la misma calidad y ese dinero lo reinvierten y lo usan como quieran. ¿Cuáles son los monitores que tiene Kali Audio? Te voy a explicar las categorías. El primer proyecto se llama Project Loan Pipe que son los monitores como de entrada al mundo de Kali Audio. Tienes los LP6 y los LP8 que cambian, que es un woofer de 6 pulgadas o un woofer de 8 pulgadas pero en esencia es el mismo monitor de dos vías completamente activo con un sonido espectacular. Si quieres entrar al mundo de monitores no hay mejor monitor en ese precio en el mercado. Hace poco hice una comparación de monitores subjetivo pero después de probar monitores de $200, $300 dólares no hay un monitor de $200, $300 dólares que le ponga la parada a este monitor. No lo digo porque me guste Kali Audio y porque me hayan mandado monitores ellos para probar. Lo digo porque es cierto. Ponte a compararlos con otras marcas Yamaha, Kareka, JBL que es el mismo precio y tú mismo dime qué tal escuchas todo. La reseña de los LP también si los quieres ver está acá. Es un monitor de $200 dólares que es el punto de entrada como llamamos Budget y te ofrece una calidad que no es Budget una calidad superior. La siguiente categoría se llama Project Independence donde tenemos los monitores IN5 y los IN8. Estos son monitores de tres vías porque tres vías acá hay una, acá hay otra y esto es coaxial. Entonces son tres vías. Los monitores IN me encantan. Tenemos la reseña de los IN8 acá que los tuve hace poco. Los dos monitores son increíbles. Me encanta cómo suena la definición de estos IN en los bajos y en las partes brillantes de todos los agudos. Es súper cristalino. Puedes encontrar unas voces y las colitas, las tail de las reverberaciones, las hallas muy fácil. Hasta dónde pueden ir las reverberaciones. Ahí es donde se ve el verdadero poder de un monitor. Los IN empiezan desde $350 dólares y van hasta $400, $500 dólares máximo. Entonces puedes tener un monitor de toda la calidad del mundo. Mira que bajan desde 39 Hz. Por ese tamaño, muchos subs empiezan a trabajar ahí. Un tweeter de soft dome y el mid-range también está ahí. Y un woofer, si quieres, un woofer de 5 pulgadas o un woofer de 8 pulgadas. Pronto acá tendremos los IN5 que son para mí el monitor perfecto de Kale Audio para la mayoría de estudios. Tuve los IN8, me encantaban, sonaban increíbles, pero para mí estudio eran un poco grandes. Recuerda que entre más grande el monitor no es que sea mejor. Tienes que tener en cuenta el espacio donde estás trabajando. Este es un cuarto de 3x3, un cuarto tradicional en Latinoamérica. No es un cuarto para meter un monitor de 8 pulgadas nunca. 6 estaría más que suficiente. IN5 me parece perfecto, siendo coaxiales y de 3 vías. Son los monitores perfectos para este lugar y pronto los tendremos acá. Mira la tabla de frecuencias que me parece súper plana, que es muy buena, muy compatible. La imagen estéreo es súper inmersiva. Tú puedes tener los dos monitores y sientas objetos como si estuvieran más lejos, más afuera. Eso es una imagen estéreo, en verdad, espacialidad muy linda. Si no has visto los Kali Audio, te los recomiendo. Si los tienes cerca, pruébalos. Pruébalos. No soy yo. Pruébalos, Kali Audio. Ponlos en tu estudio. Pídelos a tu distribuidor. Pruébalos. Y me cuentas. Pero mi percepción sencillamente fue wow. También tienen los IN-UNF. ¿Qué quiere decir? Los IN, este Twitter que ves acá, es este mismo Twitter que ves acá. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo hacen ultra compactos. Esto se llama Ultra Near Field Monitors. Esto es, por ejemplo, para un lugar donde no tienes nada de control acústico. Esto no es un sub, es un bajo. No va a vibrar. Está emitiendo bajos. No lo he probado aún, pero pronto lo probaremos. Me parece un setup portátil para mezclar con la más alta calidad. Increíble. Pronto lo vamos a probar para que lo veas bien a profundidad. No puedo hablar mucho del tema. No lo he probado, pero me parece increíble lo que están haciendo. No son unos speakers tradicionales. Es un sistema de monitoreo personal con la más alta calidad. Y el último monitor de Kali Audio es el Project Santa Mónica. El Proyecto Santa Mónica. Son los nuevos monitores de Kali Audio. No han salido ni siquiera. Dice Coming Soon. Van a empezar en mil dólares cada speaker. Un buffer de 5 pulgadas, un mid-range de 4 pulgadas y un tweeter de 1 pulgada. Acá también son monitores de 3 vías. Lo interesante es que es el primer monitor de Kali Audio pasivo. Es decir, que no tiene nada que lo alimente en su corriente. Necesitas un amplificador externo. Kali Audio no hace amplificadores por ahora, pero recomiendan que compres un amplificador, según si lo vas a conectar en general, un cable o dos cables. Ellos te recomiendan el amplificador ideal para este Proyecto Santa Mónica. Tampoco lo he probado. No han salido al mercado, pero esperamos probarlos pronto porque me apetece mucho lo que pueden hacer estos sonidos. Si te interesa saber más un poco de monitores activos, contra monitores pasivos, déjame saber acá. Si llegamos a buenos comentarios con eso, hacemos un video explicando eso, que es algo muy útil que mucha gente desconoce. Kali también tiene los subwoofers. He probado los WS 6.2, un subwoofer pequeño, compacto, con todo el ponche para que te complete todo el rango de frecuencias que necesitas en tu estudio. Este 12 no lo he probado. Me parece un poco grande, pero para ya estudios grandes y cuando ya quieres sensaciones inmersivas, que quieres un Dolby 7.1.4, me parecería muy bueno si tienes claro el espacio y la altura necesaria. Estos dos subwoofers, en verdad esta línea Kali Audio me parece muy completa, porque estos son los monitores y subwoofers de área profesional para cualquier estudio, para cualquier género que deberías considerar. ¿Qué tiene también Kali Audio? Monitores multimedia, que es este Project Mammoth. ¿Qué es esto? Un speaker multimedia. Es como en esencia es el LP6, pero una versión para consumidor. No tiene la misma componentes, pero sí te ofrece una calidad muy similar que una persona puede ponerlos al lado de su televisor, al lado de si quiere escuchar música en muy buena calidad, con control remoto y tener una calidad premium a un precio no tan premium. Y por último tenemos el Project Mountain View, que es hace esto, que te permite conectar cualquier dispositivo Bluetooth a tus Kali Audio. Conectas esto a tus monitores y se aparece como un control de volumen para tu Bluetooth. Puedes conectar tu celular, tu iPad, tu computador, si quieres tener una calidad Bluetooth, una transmisión de muy buena calidad. Esa es la línea de los monitores Kali Audio Master. Hemos probado los LP6, hemos probado los IN8, pronto vienen los IN5, pronto vienen los UNF. Kali Audio es una marca que en este momento, desde el 2018, hace cinco años, empezó a ser productos de tan buena calidad. No en vano, muchos ingenieros de mezcla, de mastering, muchos distribuidores, se han puesto en el primer lugar en ventas, por la calidad que ofrecen y al precio que ofrecen. Llegaron a vender monitores de alta calidad, pero dijeron, no vamos a competir, vamos a conquistar el mercado y lo están haciendo muy bien. Gracias Master, si te interesa saber más de Kali Audio o de otro de sus equipos, por favor házmelo saber acá abajo y hacemos un video acerca de eso. Como siempre Master One te dice, salud musical, Dios te bendiga. Adiós. Adiós.